Me pusieron un reto de que hiciera una canción como Caminos de Michoacán, de mi clavecilla, de que vine de Tijuana aquí. Ya está lista esta tarde o en la mañana. La vamos a poner el video y todo para que algo chingón, algo bien, ya se la saben, reto cumplido. Yo lo acepté, me dijo Don Luis, y aquí estamos. Pues es cierto, Maestro Arnaldo, yo le dije que si podía componerme la segunda parte de Caminos de Michoacán, ya que estaba usted visitando aquellas tierras y usted aceptó hacer el reto. Así que pues ahí, con el permiso a todos ustedes, yo le hice la música de circo, dicen ustedes. Pero, como no hay otra cosa, me va, Maestro, aviéntese a la comida música de circo. Ahí le va, Caminos de Michoacán, número 2, o la segunda parte. Ahí estamos, Maestro Arnaldo y su esposa. Ambos están participando en este video. Vámonos. Desde Tijuana he venido, hasta tierras miño a Cana. Vine a mirar a mi amor, hasta la ciudad de Uruapano. Allí nació mi güerita, que hace tiempo me esperaba. Voy a pasear a San Juan Nuevo y su hermosa catedra. Allí fueron reubicados los del famoso volcán, el volcán Paricutín, que fue famoso en verdad. Pasé por cuatro caminos, Nueva Italia y la Umbardía. Cuando fui a Papaxingán, a ver a mi madrecita, en toda esa travesía, me acompañó mi güerita. que lindo es mi Michoacán, todos tus alrededores, en donde me fui a pasear, contento estaba, señores, pues siempre anduvo conmigo, el amor de mis amores. Las carnitas tan famosas, de mi Uruapan, Michoacán. Como todos ya sabemos, que aquí su especialidad, después fuimos a pasearnos, hasta el Parque Nacional. Hermosa se ve en sus puertas, con los árboles brutales. hermosas aguacateras, las mejores ya lo saben, que lindas sus tradiciones, y tus hermosos lugares. Que lindo es mi Michoacán, todos tus alrededores, que bien yo me la pasé, contento estaba, señores, donde me llevo a pasear, el amor de mis amores. ¡A huevo! Y aún hay más galones. Misión cumplida. ¡Ánimo! ¿Dónde estamos, corazón? Estamos en el puente de San Pedro, aquí estamos grabando, el video, de los pedacitos de, estamos haciendo, para que estén, al pendiente, al pendiente, de la canción, de la canción que me hizo, el compositor, que ya al rarito lleva a salir, para que estén al pendiente, es una sorpresa, muy agradable, muy agradable, y espero que les guste. Ahora hay más, ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, bueno, venga, así vamos entonces, vamos a continuar por acá. ¿Para arriba? Sí, vámonos a donde podamos hacer, donde te guste, por favor. Ok. A ver, estos árboles, ¿cuántos años tendrán? Algo bonito. Y aún hay más. A ver, aún hay más, ¿eh? Estaban por ahí, yo me voy por acá. ¿Verdad? 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 mira que cura está con esos agujeros ahí no la pared con una le pusieron como que manguera no manguera negra si va plástico como tubo negro para que tengas allá de agua que no lave para que nos lave mi amor mira por ahí pasaba la gente o que aquí estamos por ahí vengan el estar hecho pasaba la gente por encima si o pasa yo no estar hecho todo en mi vida conozco por el estar hecho está muy bonito está hecho claro que sí y este ya pues pusieron piso antes era el riquillo entonces antes allá arriba no estaba la barra eso por eso pasaban de lado a lado aquí estamos a uno de la fábrica de san pedro ok pues aquí seguimos mirando estas bellezas de calles miran ahí ya está abajo ok y como les digo un ratito más les vamos a dejar la canción ok muy fresco el clima ahorita nada que ver con bueno no creo que ahorita en Tijuana está frío pero aquí es un clima agradable ahorita no está frío no está caliente está algo algo bien eh muy buen clima clima muy buen clima eh en tu ciudad la ciudad en la escuelita a ver a ver dónde podremos allá este esto va a ser el de la ok todos son aguacates una huerta de aguacates una huerta privada que son con el parque allá o allá es allá casi como el parque aquí aquí es un hotel un hotel un hotel es un hotel árboles llama oh es un hotel ¿no? Los Cedros oh mira mira hasta mi tocayo vamos ok ya este es ese es un un lino ese árbol sí hijo de cuántos años tendrán pasa ahora adiós este es una el hotel alguien que mire este video que viva aquí vas a ver de qué estoy hablando el hotel Los Cedros un hotel que muy mucho muchos años debe tener ahí me toca mira mira nomás sabrá Dios cuántos años no tenga este este pues nosotros aquí en Michoacán le decimos Zulis así les dicen a la Torrefe porque a la Paxingada le dicen los Zulis no sé qué será antes era muy inventado la calle y de los Zulis y ahí está el hotel dice mi güerita que vaya ahí es una alberta algo grande ahorita grande es tu mija y todavía tiene todavía es el techo de Teja verdad lo único que odio son los pinches alambres esos me recuerdan algo no muy no muy agradable no donde 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 o no para subirlo a youtube vengo de nomás para enseñar lo que bonito que es eso como aquí ha sido nos dieron permiso de grabar aquí adentro tantito como está aquí para que cuando vengan a Europa vengan a este hotel que es una maravilla es una maravilla de muchos árboles de aguacates allá por aquel lado y este cuando vengan a Europa aunque vengan a este hotel que es una hermosura todavía tiene sus techos de teja miren es un pasillo grandísimo para acá miren nomás que hermosura de data de muchísimos muchísimos años pero todavía está en perfectas condiciones si la señora muy amable y nos dio permiso de meterme a grabar aquí para que ver qué belleza está este hotel para cuando vengan a Europa vengan a este hotel no se van a arrepentir miren todas las habitaciones arriba y abajo no se cuantas tendrá ahorita vamos a preguntar miren nomás que hermosura de palmas una chulada mira todas por fuera todas las florecitas que tiene aquí este jardincito afuera aquí por un lado y como les dije mira este árbol sabrá Dios cuántos años yo creo que más de 100 años si tiene ok es una un hule les dices a nosotros a estos árboles miren qué bonito chau 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 Gracias.